De cabrón, tú no viste las noticias cabrón, nosotros somos intonables, jingo, por ahí me capas, por ahí me farro, soy Luminati, por ahí me vare, normal, por ahí me tinfo, tranquila cabrón. Evo tú no me vas a olvidar, de estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con balas yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le radio porque ninguno de los míos repare. Aquí todo el mundo se muere, talleres sus cintas, cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa, yo me compro un 4-7, 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 todas las cosas son buletas, yo me compro un 4-7, 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 yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte color vino, pa' hacerle lo mandao' a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero, yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache, de sangre correrán los baches. Dicen E-H, te fuiste de crache, llegamos nosotros, esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto. Soy agua al diente, corriente que te conecta como un 4-7, cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro, yo por la epilética, te suenan con los palos y te rematan con la plástica. Ya no estamos en cero, vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos, cogimos la vi y los cachamos enteros. Solo putas y dinero, las fuletas en la mano y los paines enteros. Los carros pa' el trabajo y completos vestidos de enero. Con estado en la isla Canaria, los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área, porque ahora no tengo una con el cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' arriba en New York. Y los bajamos dando directo, cabrón, pa' el calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pones la presión, así como dar el gol a poner. Soldado en todas las posiciones, las cortas con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones, igual pa' usted me va a ver que abandone. Con los míos me monto pa' todas las misiones. Y siquiera quiero ganar, mándeme. Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Ponme acá 4-7 y vienes de rifle. Te mueres así o así, tampoco me pongas pa' ti. Y siquiera quiero ganar, mándeme. Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir. Ponme acá 4-7 y vienes de rifle. Tú mueres así o así. Yo me compro un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hoja pa' guerra a la que hay billete. Ja, ja. Quienes no calme y no pueden. Quienes matarme y no pueden. Pero si fallan tirando en el mismo intento, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen manos, pero siempre les gano. Si los pillan por ahí dos míos le pagan una puta y los sentiamos. Brrr. Ya gente secuestramos, destaturamos, pica muy fin. De negro, mobo, tengo en mano, eres mía. Ay, bebé. Real Jito, moñen, cuida a ver. Real hasta la muerte siempre fría. En el caso, vivimos en guerra. Lifles militares. Te le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Tuve tu vida y no agar y cosechar pa' ver frutos. Tuve tu vida y no le prestes atención. A los cabrones que por satisfacción te meten el pie pa' que tú no subas un escalón. El día en que yo me muera. No quiero que mi familia ni mis amigos lloren. Al contrario cabrones. Quiero que huevan, vacilen y por mí oren. Rendan fil y ríanse. Acuérdense de los buenos momentos y cuenten historias. Que yo solo les pido que nunca me olviden en mi estadía con Dios en la gloria. Lo que si de algo yo estoy seguro. Es que de algún día nos volveremos a ver. Y recuerden que nunca flaqueé, siempre fui firme. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a May antes de irme. Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme. Voy a seguir contando chaves every day. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes del gobierno unirme. Gracias a Dios. Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio. Y que cojones quién diría. Por eso vivo la vida. Porque solo una y no hay dos. Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue. Piles mujeres. Aunque en el juicio final aquí me quede. Esto lo hago por el nene. Yo salgo a josearle. Hay que serlo en la pista aunque me queme. Estaba a pie. Ven mis TVT. Mira otra vez. Estoy en la TV. No me deje y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida. Y me importa un carajo que usted cree. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a May antes de irme. Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme. Voy a seguir contando chaves every day. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes del gobierno unirme. Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso. A mi bro del unigüe puta lo choteo y ahora está preso. Entiende lo que te estoy diciendo con eso. Mi alma que el ratón siempre termina soborno por peso. Que duro el proceso, la vida aún es preso. Hay que vivirla aunque hay tropiezo. Y si me caigo que se joda vuelvo a empiezo. Quiero ser millonario lo confieso. Y que el reloj no corra a May se quede tieso. Pues yo sigo ileso y calmo la tristeza con un chote black. Ando con una zeta y con dos putas en un kayak. Así vivo mi vida. Pero el que atente conmigo le damos veintiuno. Yo sigo a vivir como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a May antes de irme. Y si un día me caigo recuerden nunca flaquee. Siempre fui firme. Pero antes de morirme. Voy a seguir contando Chaves every day. Voy a seguir con la película en play. Voy a seguir conmigo. Yo soy local pero mi puta es del extranjero. Yo le meto a la grasa. Y la mano no se me ensucia. Yo le meto duro duro al caldero. Pero mi mano no se ensucia. Te voy a decir una cosa. Pero callao. Me gusta el dinero fácil. Aunque difícil me lo he ganao. Ya tengo diez años en esto. Soy un viejo en la liga probao. Jose O con intelecto aunque me tengan investigao. Cuatro burros que le meto casi semanal. Son ocho cada dos semanas. Ready pa' flipear. Cuatro más a la carga por tercera vez. Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes. Bregando con pollo y burro parezco un granero. Bregando con pollo y burro parezco un granero. Yo soy local pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local pero mi cuero es del extranjero. Bregando con pollo y burro parezco un granero. Bregando con pollo y burro parezco un granero. Yo soy local pero mi máquina es del extranjero. Yo soy local pero mi puta es del extranjero. Un diablo. Hey, date tranquilo, tranquilo. Tú sabes qué pasa si jueves conmigo. Anda con mi pistola, por si acaso uno de tus corillos se me quille cabral. Estoy pa' lo mío, pa' lo mío, dame banda Yo no ando solo, jangueo con los que manda La cona que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa Y las manos no se me ensucian Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Pregando con pollo y burro, parezco un granero Pregando con pollo y burro, parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Pregando con pollo y burro, parezco un granero 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 Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos Que no podían dinero, de mí se riguieron Mírame ahora que yo mismo no me lo creo Carro a su sostenemos, prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos aquí Ronteamos porque podemos, ronteamos porque podemos Ronteamos porque podemos, daddy ronteamos porque podemos aquí Ronteamos porque podemos, ronteamos porque podemos Ronteamos porque podemos, daddy ronteamos porque podemos Se sorprenden por la suma que cargamos en dinero La cantidad de cienes que multiplicamos en el juego Lo mino desde arriba, aunque intentan tocar el cielo No tocarán la cima, primero lo mata su ego Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo, ya casi llenó el misterio Millones de personas que siguen mi movimiento Otra esperan que de la caiga no creo, lo siento Mucho sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible Jefe de rumba, sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba, se la hace imposible Jefe de rumba, sudor y lágrimas Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Tengo una llala, tirado sin un beso en la sala Se levanta pa' la escuela soñando a grandes escalas 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela Ahora en un Porsche donde descansa mi suela Una maestra decía que a nada llegaría Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis Ahora mucho vale doble de un macerati Al principio me estafaron, muchos me utilizaron Y me enseñaron un negocio que no dominaron Le abrieron las puestas a que le vende hielo Un esquimal, gasolina, un emirato El icono mundial, tengo una mente madura Aunque en dinero podrío, de los que se burlaron Me ordeñan y maman de los míos Se sorprenden cuando ven a los humildes crecidos Soy el espíritu, el joseador, la esperanza, el cacerío Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero, ese soy yo Haciendo mucho dinero, ese soy yo ¿Tú quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Tenemos de toipo adquirido a su doli pulmón Soy un real gasta y represento a Bayamon Imaginamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos Colones de sour, mucho power, mi cuero son Eddie Bauer Las cojo y las espatarran, el toto le doy su chaval Mis balas no esquivan, pues mi pistola sigue activa I don't give up for money Lengo salió de la clandestina Arriba, arriba, tráime 15 putas y 5 libras Siete cajas de Philly, pa' enseñarte cómo es que vaciles Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de tres kilos En la muñeca una roleta y tenis en piel de cocodrilo Así se hace homie, borrico y domi Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los coli Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo Real G for life, baby Con balas calientes te metemos Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero Pero empezamos desde abajo y ahora de esto tenemos que no podían dinero De mi ser riguero Mírame ahora que yo no... Buchi en mis pies, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta en la va, ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La free flow en tus colores He tenido mejores Pasado un par de amores Contro a ti te enamores Llego a los sitios Se nota el brillo Qué clase de swagger Qué carepillo Habrá millonarios sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mi enemigo soy la inspiración Tengo más cadena que Mr. T Tengo otra nena, ni he pensado en ti De ti me arrepiento pero aprendí A todas tus amigas, a todas ya le di Lo rica que está mi baby peruana Tengo en diamantes a todas las cubanas Zapatos de Louis y Dolce Gabbana Ropa de diseño, Rolton y Montana Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi cuello, que no paran de bailar Ahora ya me busca para fornicar Porque sabe que si tiro nunca voy a fallar Si quieres lo mama, pero mai, no te voy a follar Hielo en mi cuello, camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louis, ahora tú quieres gollar Te crees que te oro el booty, ese toto no es cabiel Ey, no soy como los principios azules Te dejo si me dejas las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día en que me pillen los azules Porque ahora tengo Gucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta al lado ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero a estas alturas I wanna be like Meg Oh Estaba loco porque algunos se pocar y partir Mere cabrón, tú siempre has querido parecerte a mí Porque al final de esclavo original, dijeron John King El trap subió de nivel por Ranuel, cabrón, no por ti Al más que tú, se lo mamá, nunca la querió conmigo Y tú sabes lo que te digo, yo fui tu ritmo mendigo Y no pueden dentro de una cabina, imagínate en vivo Y si yo fuera un pendejo de ustedes, yo mismo me envidio Jay Cortés te lo dijo, te pasé por el frente, cabrón Y viste el aceite Gucci de pie a la frente En cada canción que yo tiro, tengo un flow diferente En cada tienda que yo compro, conectado con el gerente Rappiando soy Michael Mayer, no me ronquen de callos No vuelven a cantar en Puerto Rico, guarden los flyers Estoy desemmoñando en billetes de 100, es el detalle El sugar daddy de la baby, quieren que yo la encalle Con mi leche tú haces cálgara, cabrón, no creas que no sabemos Lo del travesti y de la amálgara Llego a los sitios sin pistola, siempre digo, guárdala Ojalá salgan los venenos, que sabias les cálgola Habla galgodilo, andaban enmascarrao antes del coronavirus Trillonario me jubilo, no me hablen de combo, ni de corta Ni mucho menos de kilo y no hay cabrón Que me toque el lápiz, yo mismo me escribo indie cajo Suelto y lavando dinero como en Ozark Lo mío es hacer música clásica lo Mozart Cada vez que tú dices que escribes se temo fan Y el próximo que tire va montao en la carroza Saludo a todos los barrios y todos los cases Estos cabrones ocultan la envidia Ten cuidado con quien te pase Si yo los tengo descifrao, por más que se me disfracen Se pasan robando frases, yo sigo aquí dando clases Y al que me quiera tirar, que lo haga y no lo piense Me mencionan y les da la perce Volvió la era de la tiraera En verdad estaba loco que esto empiece Me han metido el pie, pero nunca han hecho que me tropiece Mi cuenta de banco crece, tú eres un mequetrepo Y yo me robo tu puta si me apetece Mientras mamarte caiga más, el negro se enriquece Todavía tengo ticket guardao desde el 2013 El día que le metan más cabrón que yo Jurado que me retiro No salen a flote ni con mi estilo Ya yo aprendí a plasmar lo que les duele Y en dinero convertirlo Este concurso está tan fácil que no quiero ni competirlo Me paseo entre los mejores, por eso es que no ando contigo Este Mike Tower está muy pillo Por redes me tiran pullo y de frente me maman el pingo Cabrón, todas las mujeres tuyas saben bien que yo me distingo Y fantameame que de una te convierto en un vikingo Es el John Kim, vos Cuando explotan los problemas se mudan Y no salen de Animal Kingdom Y hablando claro cabrón Si te faltan letras y je puta Yo estoy pa ti bro Young King Hey Light mic coming soon Cabrón, todos quieren ser como mic Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, cazuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas y siempre me hasca Tú sabes lo que te digo, otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazca Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos las moñas, también quemamos en el pen Si esto fuera el envío y yo estuviera en el tope Cabrón, ustedes no ven Dicen que me van a dar, pero no creo que me den Demasiados de power, demasiados billetes de cien Quiero escuchar un amen Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, cazuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Baby, tú sabes que vivo como rockstar y chingo como un ponstar Baby, tú sabes que ninguno te chinga si me vengo adentro Baby, tú sabes que tú tienes que abortar Tengo tantos asesinos que yo creo que nací inmortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi corta El draco suena, te salgo a matar de noche y el cielo truena Un agua se rebala, la transmisión escupe El fiscal de forense que de ti se ocupe Mi lista de enemigos, la de este chavo entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Siéntete entera, la bala por tus dientes Una peineta entera, pa' que sienta la corriente Te dejo viuda, chingamos pajo lluvias No sé qué es lo que tienen, pero me gustan las rubias Como estrella el rock, el rifle es mi guitarra Baby, I'm selling drog, puedo comprar la barra Lo de un guillera Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Chingamos po' no me gusta, chingamos po' no me gusta, no se me gusta, chingamos po' no se puede repertorio y he jurado por dios si no es dolce dior al frente de los guardias fue que el blunt se prendió yo nunca he sido del equipo que perdió mi baby nueva está mucho mejor que la anterior hey cuál es tu ganga la de chicola los míos usan las trocas para cazar los deportivos para fichurriar si te digo cuánto cobro por featuring la cara se te va a desfigurar saludo a los blogs los cripte trinitario y latin king a toda la gente que me escuchan y les da con delinquir a la puta me la clavo y la bloqueo a los chakir últimamente me ha dado por las que no son hechas aquí viviendo con mi ganga donde quiera estoy respetado por lo que mandan no me importa quién tú seas ni con quién anda con los míos siempre activo para que se lamba llevo tiempo aplastando estos cabrones en sus propias canciones nunca me va a sorprender que algún cantante me traicione me pasó con lo mismo pero suena en todas las estaciones si doy la verde va a caerse todo el que se asó me están copiando desde que se preguntaban cómo me salía el draco los pone a bailar flamenco como rosalía si yo no diera los códigos que ustedes se harían ojalá dios les multiplique lo que desearían no se los mama ninguno por eso más les caigo sin hacer fuerza de opacarlos yo siempre me encargo ustedes sigan mendigando y fui turín buscando yo firmaré nuevos talentos como farro en carbón soy la evolución de ñengu y coscu nigga fuck you ellos metiendo pil y yo cobrando walkthrough cabrón mi movie no la tiene ni neflin ni roku yo hablaba de esta mierda con correa dentro un lotus esto es pr los paquetes y las gorras planas el bicho te lo maman y se hacen pasar por pana todos ustedes son fe que yo sé bien lo que se traman cualquier cosa pregunten por mí en caimito quintana que en paz descansa el bossing home man y también juan llano mis locos siguen activos y les llegan si los llamo mi gang es una familia como los arellanos invoquen al John King con los símbolos en las manos un saludo a todos los barrios y los caseros a nivel mundial a todos los sectores a todas las comunas déjala correr easy money baby en especial a la mafia borricua easy money nigga easy money baby coming soon yeah a todos los fanatico un regalo yo sé que tiemblan el que tenga miedo a morir que no nazca dinero puta chipetillaca bebecita el que te toque voy a quemarle las patas tengo una cuarenta toda negra como baby rata tu zuleta si lo voy a dejarla haciendo gimnasta te dejamo la cara como pasta tengo presidente muerto pa comprarte a tu gata fuma con mi visa rebata un fantasma en el express y te rompemo la lata es una letra corrupta media empleo gobierno El night walk up, por ahí viene el invierno, dictadura lirical, de nadie dejo rastro, soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro, Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida, rapero que me tira, rapero que pierde la vida, son parte de mi colonia, le robo la pauta en la pista, psicopata a la vista, poder imperialista, el yankee, el verdadero terrorista, ¿Qué tengo que hacer? Pa' que digan que soy real, dejar de matar con cualquier metal, buscarme un caso estatal, no cumplí con Anuel en la federal, pupilos sigan aprendiendo el teacher, los haters son pussy, buscan que me lo chiche, hares como Zuna, darte un palo por pitcher, un microfonazo por Saraman, bitch. Tú no me te cabras, 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 nunca me tío, ver la guagua y tú se meten pa'l bojillo, es que la boca dice todo lo que la mente se imagine, hasta que me tengan de frente con los magazines, tengo palos de oro, me dicen Joseín, el canto lo controlo, desde Luis Muñoz Marín está la switch, y no existe chota que me fiche, y si le agasta a esta bicha que se desembiche, tú sabes dónde estamos, y el ticket que bajamos, facturamos, si no me crees, pregunten, Ferragamo, Salvatore, que llamen a los doctores, que andan con la subrin, que ni vienen de esos colores, yo y no están contigo, Luis Bu están conmigo, recuerda que subes de poder y bajan los amigos, pero mientras yo estoy en Miami pisando Buscemi, ustedes están ahorrando pa' los peines de la semi, tú estás bien guiado de Gunter, ¿bien guiado de qué? Habla mucha mierda, pero nadie te cree, así el destino, a todo el mundo le pone un camino, yo es de los 16 en Mercedes con Anchi Fino. Tú no metes cabras a la bicha, 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 tú Cuando el R lo martillan pa' pa' descansar, después su madre va a llorar. No bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital, que lo entierren en el pilar. Vamos a aguerriar a los tan asustados, los matamos mientras están en pericón. Tengo a la abogada del diablo, ya está todo pagado. Las balas no tienen, güey, el caso va tumbado. Mataron a gallas, soldados enterrados, pero la 22 los va a dejar crucificados. Tengo a los clavos, Jesucristo en mi mano tatuado. Te secuestro y te van a encontrar descuartizado. Tú no me descabra, yo también tengo sicarios. Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezame un rosario. Gucci, Dada, Louis, B. Me extrañaron, ya volví. El más hijo de puta encima de un B. Le pasé por encima y yo ni los vi. G6-5 con los padiquí. Tú te mueres sin llegar aquí. Dan mil serian con dos putas en el jetki. Pa' querer conmigo tienes que subir el kit, cabrón. Ya, ya, ya. Tocarlo con el minigrante. Tocarlo con el minigrante. Tocarlo con el minigrante. Tocarlo con el minigrante. Real trapstar vivo como un roster. Caminando con los chulers en mi roster. En el hellcat te prendemos el helicóster. El baby father como para los tiempos el buster. Like I'm doing el club. Los diablés lloren, security ni check-o. En el VIP bien loco sacamos los clics. Yo sé que es tu baby, mami, pero se murió Sin chulo del drip, gastando racks en la diente Dilo de vida y es normal pa' mí En el rastro por Santurce, la iglesia es con chip Todas son fuletes como Hydra y Spiff Con cincuenta diablo en la tarima como Chis Keef Esta mujer fue acostumbrado, ya ni me quemo Salgo pa' los parties paleteado, yo no me dejo Con los chulos, con los palos y con los carros nuevos Con los brothers, toda la iglesia y las prendemos en fuego Pasamos pain, le los cambiamos y te damos nuevo Quieren sonar como yo porque les cambiamos el juego Les quiero ver las caras cuando traigo un Lambo a calle 4 Y se le vemos con Buchanan y los Dracos Háblame de ti que analizamos los contratos Ahora son de music, enteran muerte los contratos Todavía no creen, se les nota en la cara cuando nos ven Negociamos con los jefes, no es novato It's the money way, cabrón, tengo un pano, Wax, That's Link Dirty Pat, Fenty, El Caudín Cabrón, yo si muero por mi team Las pacas en el bando, Flow, Jamin 9 por 19, el esprim Yo trapstar vivo como un roster Caminando con los chules en mi roster En el hair que te prendemos el helicóster El baby father como pa' los tiempos el buster La gang yo en el club Los diablo y Orem, security ni chequeo En el VIP bien loco sacamos la glove Yo sé que es tu baby mami pero se murió Se enchuló el trip gastando racks en la D.O. Veinte mil en una Jordan 1 Yo camino respetado por los duros Cuando miran por encima del hombro yo te lo juro Que se sienten inferiores cuando me ven muy seguro Real trapstar Money way, yo me sé el camino Todas estas putas se mojan si de cerca miro Te la buscas y eres presa pa' los cocodrilos Ten cuidado porque esas palcos tienen fentanilos De camino pa' el caso esto parece una corrida Los francotiradores vigilando desde arriba A todos los míos locos por sacar los palos en la tarima Las pacas perfumas burlando la unidad canina Baby father como en el Henry Sportler Va a estar pendiente ustedes el día que me importen Todos los trabajos están llegando sin cortes En todos los estados estamos dando los golpes, ok Busca a quien los transporte, manda a que los escorten Si hay monos en la costa, la misión aporte Los que no creyeron por mí que sea hoy Que los F están puyando pa' que en la vuelta me monte Se hace el dinero es un pecado Perdóname Dios pero el tema es más delicado Tú sabes mi situación, dime Ricky cuántos son Yo me río bien burlón, no están ready pa' la acción Eso es un hecho, 10 en la cara y en el pecho Dale 30 más pa' quedarme satisfecho Tu puta yo lo he lecho y todavía no estoy hecho Mi vida ha sido una montaña rusa ¿Quién es Jerusa? Te voy a enseñar cómo se usa Dándole la vuelta al mundo en una dosis alta ¿Quieren criticarme a mí? Todavía le falta La vida es corta, la coca se porta Yo sigo viviendo como si nada me importa Mi 40 jamás y nunca se comporta Miendes ha catao, nadie me soporta Real Trapstar vivo como un roster Caminando con los churel en mi roster En el jeca te prendemos el helicóster El baby fradel como pa' los tiempos el bóster La vengo en el club, lo de Caimito y Quintana como que me entró Me clavé a la que en el VIP me bellaqueó Dice que no se enamora pero se enchuló La llevé a la Prada, la Chanel y la Pico Yo soy tu baby fradel, la pieza engancha con los escanes Con los diablos de Llorente vamos a joder los planes En matarme no se afan hijo de puta Yo te voy a enseñar como la clope te ejecuta Te disparamos pa'l cocote sin darte break Haciendo correr la sangre esto es money way Comitándose el fiscal porque no pudo aguantar Te prendimos todos los tracos y te tragaste el cristal Tienen flow pa' revolcarse Me putas este bicho para horcarse Tú el que entró pa'ca no tiene chance Y las balas te dejan en un trance A mi enemigo que me mame el bicho y que pa' descalse El baby fradel de todas las baby model Cabrón yo voy a hacer que tu puta se descontrole Se quemaron los motores de todos los ascensores Y con de ti se bajaron los diablos desde el Explorer Ya te caíste, ya te moriste Y al G4L hijueputa ya te jodiste Nos veremos en otra vida tanto de cabrón Mira quien llega otra vez a partirle el party Es la mía parado como el de la Ferrari Ayer la perla cazuleando es la de Nali El baby rica pa' los tiempos de Cali Pa' tu barrio nos metemos Ninguno lo hace como lo hacemos Los diablos de San Dulce saben como nos movemos Jodemos con puta pero nunca nos envolvemos La familia no muere roncamos porque podemos Pa' que sepa Pa' que sale torcido yo no entablo Soy un F en Medellín y no soy Aro Puele bicho pa' que entiendas lo que hablo Tengo caballos de fuerza y par de burro en el estado Pío del Capón monta web y maquinón Paso por tu callejón y dejo un reggaetó cabrón Te fuiste secuestrado aunque saliste así calado Los dejo bailando como Rau con el Mickey Mouse Wow I'm a trap store Vivo como un roster Caminando con los chures en mi roster En el Hercate prendemos el helicóster El baby Hercate como pa' los tiempos el buster La gang en el club Los diablo en la calma security ni chequeo En el VIP bien loco sacamos la glove Yo sé que tu baby mami pero se murió El chulo del jump gastando racks se le dio Hostia baby Oh lama Jajajaja Baby father el baby Chivo V.I.G. for life baby M cine pa' las tarifas Mi tra tiro me jodo Pero si tu me matas mañana pate ser famoso Mi hermano, mi tiempo es oro No tengo tiempo para los envidiosos Me abrazo y yo no creo en los fracasos Tú crees que yo estoy para buscarme un caso Pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida Un humilde se convierte en suicida Y que me juzguen 12 antes que me callen 6 Y que me den con perfección la ley Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey Así es la calle y ese médico uno fracase Le pone mil espebas para que uno se respale Le pone cara linda a fuerzas amistades Le pone mucho ego en pocas de cobardía A la hora de la verdad tú sabes quiénes meten manos Quiénes son los judas, quiénes son tus hermanos Quiénes no te fallan, quiénes son los gusanos Quiénes ríen por rimar y quiénes tú es un veterano Si tú brillas y la tensión nos llama A tu inteligencia con minero y más fama A tu problema uno tiene Si brillas y progresas y la tensión nos llama A tu inteligencia con minero y más fama A tu problema uno tiene Que me juzguen 12 antes que me callen 6 Y que me den con todo el peso en la ley Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey Conciencia Mere varón camine recto Cada vez que abre la boca es fango su fundamento Y de tu lengua cuando hables Que por eso hay niños que hoy no celebran Y a ti a los padres ¿Cuál es tu afuera de ser más bravo? Tírate el papo Que se lo enteré para los guapos Con un rey cualquier loco Muchos son los atrevidos Pero de los buenos queda muy poco Y para que sepas Tengo el dinero para hacerte la guerra Pero se me enfanga la carrera Y yo lo pienso antes de hacer Porque tú me arriesgas Y yo tengo mucho que perder Tengo mi casa, mi cuenta y fama Y me gusta contar la plata costado en mi cama Si te mentira en cualquier segundo Solo recuerda que de atrevido Está lleno el mundo Si tú rías y la tensión nos llama Más problema uno tiene A tu inteligencia con dinero y más fama Más problema uno tiene Si rías y progresas y la tensión nos llama Más problema uno tiene A tu inteligencia con dinero y más fama Más problema uno tiene Más problema uno tiene